Mi lugar favorito del escenario Alegre, sonriente y... Italiana, el Carapacho Mi libro favorito... Ay, el... ¿Cómo es el sendero del mago? Mi red social favorita es Instagram El mejor recuerdo de mi infancia Es la primera vez que me subí a un escenario La mujer a la que más admiro es mi mamá Bars Mi pastel favorito, tres leches Navidad Mi película favorita, The Greatest Showman Mi color favorito es el verde menta Mi actor favorito... Johnny Depp La canción que canta en la ducha Tu culpa de Martín en la peligrosa Mi canción favorita... I Won't Give Up, de Jason Mraz Mi cantante favorito actualmente... Michael Jackson Mi escenario favorito es el de la academia Mi profesor favorito... Ay, tengo muchos, pero diré a Guille Mi académico favorito... Mi insistió... La mejor elección de la academia es vivir mi presente y pes- Empe- pensar en el aquel ahora al que más la temía de los jueces era Gavito tu razón de ser esa jamás la volvería a cantar mi vestido favorito creo que fue el que utilicé en la final de la academia mi sueño es llegar a conectar con las personas y que las personas se conecten conmigo